bienvenidos y bienvenidas hoy tenemos un super episodio en mindful travel viajes consentido el podcast de place ok ya que tengo como invitado desde españa el gran phil gonzález seguro que muchos ya lo conocen y para los que aún no tienen el gusto les cuento que el phil es experto en comunicación digital conferencista escritor y docente ha participado en proyectos tecnológicos como orange españa o amc networks productora conocida por series como madman o una de mis favoritas de todos los tiempos de walking dead en el 2011 creó instagramers la mayor comunidad de fans de instagram en el mundo está presente en más de 80 países y su hashtag igars acompaña más de 500 millones de fotos destacando entre las etiquetas más usadas hasta el día de hoy en el 2014 fundó la instagramers gallery con la fundación telefónica en madrid en la única exposición permanente sobre instagram en todo el planeta es autor de tres libros sobre redes sociales instagram mucho más que fotos instagram y más e instagram y todos sus secretos considerados lectura obligatoria para quienes desean dedicarse al marketing digital a través de esa red social también ha publicado el libro master en desconexión digital y junto a jimmy pons a quien ya lo tuvimos en este show ha publicado otro que lleva por título pásate al modo avión es brand ambassador de heineken en españa ac hotels by mario y leica bienvenidos malera muchísimo tenerte con nosotros muy buenos días yo también encantado de estar con vosotros phil el objetivo del programa es contribuir con un granito de arena para la transformación personal y profesional de quienes nos escuchan para ello usamos diferentes herramientas y recursos como nuestra propuesta parte del mindful travel utilizamos técnicas y elementos del mindfulness lo unimos con los viajes en la lógica que a través de las experiencias mindful podemos vivir un doble viaje el viaje a nuestro interior y el viaje a un destino abordamos por ello diferentes temáticas pero que desde su perspectiva apuntan hacia ese objetivo y para ello contamos con invitados como ustedes expertos en un tema pero también con una rica y vasta experiencia personal que demuestra que lo que proponemos es bastante oportuno dicho esto contigo quiero abordar la importancia y beneficios que nos trae conectarnos con la naturaleza pero paradójicamente vamos a tener que hablar de lo necesaria que es la desconexión digital y digo paradójicamente porque usted ha sido el master duster buster de la conexión digital o sea el plus ultra un abanderado de la conexión digital y quiero preguntarte phil cuando y cómo es que phil gonzález se da cuenta que es necesario desconectarse digitalmente bueno pues es curioso pero empecé en las redes en internet como en 1997 yo a esa época era pues director de marketing de una empresa automóvil y ahí me di cuenta ya de la importancia para mis clientes de poder ver los productos online pero realmente no fue hasta el año 2000 donde ya empecé realmente a tener una actividad digital personal muy intensa en mi día a día en el año 2000 ya me había pasado una gran operadora había montado una start up un portal de coches un magazine automóvil donde bueno pues probábamos coches hacíamos reviews y todo ese tipo de cosas ahí empecé a estar muy conectado y realmente el gran boom empezó por supuesto con la llegada de las redes sociales y en particular de las apps que han hecho que llevemos la de todo lo que es la digitalización sobre nosotros en todo el día porque recuerdo de los primeros años hasta 2007 2008 pues bueno yo llevaba usaba por las redes sociales en casa en el trabajo era sobre todo pues internet pero para temas profesionales o a lo mejor facebook y alguna no el boom empezó en 2008 y luego el gran súper boom para mí fue cuando se mezcló que tenía un trabajo muy intenso vinculado con la dirección digital de 24 canales de televisión creo recordar que eran y entre ello y luego en paralelo una vida muy activa en instagram al al organizar al fundar una comunidad de fans tú puedes imaginar que durante esos años he estado muy conectado con miles de personas que estaban todo el día en mi bolsillo en el móvil y hubo un día que viajando a argentina en un avión dije tengo que escribir un libro que sea que explique por qué hemos ido tan lejos en nuestra relación con la lo digital y también dar consejos sobre cómo desconectar y fue ahí que empecé a escribir lo que yo quería que fuese el primer libro escrito desde un móvil no como como un poco como contrapuesto a lo que era el tema del libro y empecé a escribir un libro no y ahí fue cuando conocí a jimmy y dije esto es un mensaje de del universo ahí entonces pues cuando conocí a jimmy dije esa idea del libro que he tenido es buena idea yo tenía todo lo que era un poco la reflexión desde parte de una persona que tenía problemas por estar tan conectado de estrés de falta de foco de de todo tipo y conocí un jimmy relajado el profesor en mindfulness y dije por qué no escribimos un libro para ayudar a la gente a desconectar y de ahí que hemos escrito un primer libro llamado pásate al modo avión y que era más una reflexión sobre nuestras vidas y el segundo que es más una guía muy fácil y divertida de desconexión que es el máster en desconexión digital sí efectivamente y sobre eso es que vamos a cursar esta esta conversación esta charla porque creo que muchas de las personas que llegamos a este punto de empezar a buscar alternativas más mindfulness en nuestras vidas incluso de practicar en mindfulness es porque hemos pasado una experiencia personal y creo que las personas no tienen como que claro el momento no aquí llegué sin el punto máximo estuve hiper conectado hiper estresado con haciendo muchas tareas muchas de ellas que las hacemos a la vez pensando que el multitasking es positivo y de pronto vemos que necesitamos hacer un alto desconectarnos de lo digital empezar de repente usar las tecnologías de una forma más saludables empezar a conectar con la naturaleza y si hablamos de ese tema de que hay que encontrar un balance cómo hacemos eso cómo hacemos para encontrar el balance adecuado entre vivir con la tecnología y dejar de usarla vivimos en un mundo hiper conectado donde la eficacia la eficiencia la productividad incluso las competencias profesionales de alguien se mide en relación a cuánto domina la tecnología vivimos en un momento en que existen muchas propuestas para crear ciudadanos digitales destinos inteligentes estamos yendo por el camino correcto bueno a ver yo creo que efectivamente la tecnología está aquí para quedarse vale yo recuerdo todavía el año 2000 cuando yo iba evangelizando internet iba visitando a clientes míos y les decía que internet era el futuro y tenía todavía mucha gente que me decía que no que internet iba a ser un momento y que luego iba a haber un crash y que la gente iba a dejar usar internet internet no se va no no va a desaparecer ya como como es algo que se ha convertido en muy necesario en nuestras vidas y que nos soluciona problemas prácticos y de todo y de todo tipo en nuestras vidas es una gran ayuda entonces lo único que hay que aprender es a conciliar lo que es la digitalización con lo que era nuestra vida o lo que es nuestra vida sin estar conectados porque desgraciadamente hay una cosa que está pasando con la digitalización y es que pensamos y reposamos toda nuestra seguridad en tener un móvil ha habido encuestas ha habido ha habido estudios en eeuu que demostraban que la gente cuando no iba con el móvil se sentía mucho más insegura y que incluso cosas que sabía tenía la sensación de que no se iba a acordar de ella o que iba se iba a perder entonces yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a dejar el móvil de vez en cuando en casa de apagar el móvil por la noche cuando estás con tu pareja o con tus niños y aprender a vivir sin él no de hecho todos os habréis dado cuenta que el día que nos dejamos el móvil en casa por error estamos preocupados los diez primeros minutos pero luego cuando volvemos a casa pensamos hoy qué experiencia más buena no entonces creo que el camino correcto es por supuesto seguir usando esas tecnologías porque son beneficios son buenas pero hay que saber dejarlas de vez en cuando de lado si mira qué curioso esto que mencionas de la dependencia hacia la tecnología no de que a veces llegamos y en los viajes por ejemplo yo entre broma decía cuando hacíamos o organizamos o participamos por ejemplo de los blog trips o los viajes de blogueros es que llegamos al front desk llegamos donde sabe la recepcionista o la recepcionista del hotel lo saludamos y lo siguiente lo segundo que preguntamos era cuál es el wifi no la clave del wifi entonces cómo es posible de que hayamos quedado tan amarrados por la tecnología y que luego lo tomemos como algo tan cotidiano como que debe ser y nos olvidemos de que hay otros espacios de salud de interacción que podamos tener más benéficos otros espacios de bienestar y creo que eso parte también por poder tener la capacidad de entretenernos con otras cosas de confiar un poco más en nosotros como tú decías no las personas que a veces saben algo pero dicen oye yo tenía el celular lo tengo que revisar y me siento con eso seguro precisamente esa propuesta de hacer de variar en nuestro ritmo de vías de involucrarnos con otras actividades es algo que yo quiero conversar contigo porque sé que entre las varias actividades que te están relacionadas con las artes dibujo pintura fotografía esas actividades creativas pueden contribuir con el bienestar de las personas cuál ha sido tu experiencia personal al respecto fil bueno la verdad es que lo complicado que tenemos ahora es que todo lo que hacemos lo queremos enseñar en redes sociales vale entonces ahí lo curioso es que queremos hacer fotografía disfrutar de la fotografía pero estamos pensando en una fotografía que vamos a querer compartir luego entonces realmente no estamos nunca vamos en situación de tranquilidad y de hacer fotografía por hacer fotografía de hecho a mí me encanta cuando viajo a sitios donde no hay conexión wifi o incluso cuando me voy a algunos países me niego a comprar una tarjeta de datos y digo solo me conectaré cuando esté en el hotel porque si no no te deja disfrutar de machu pichu porque estás pensando en cuántas fotos hay qué foto voy a subir ahora y no disfruta del resto no entonces en ese sentido ha sido un poco complicado el tema de 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 dividir la fotografía de las redes sociales pero sí que es verdad que hay algunas actividades como el dibujo la pintura o escribir que te requieren un foco al cien por cien y lo bueno de esas actividades es que yo recomiendo también vivamente poner el teléfono en modo avión cuando pintas porque si no no disfrutas es como si te vas a pescar lo más bonito de ir a pescar es de reencontrarte contigo mismo y no pensar en nada durante unos minutos no unas horas es como la esencia de precisamente la propuesta de mindful travel no que es viajar para estar disfrutando del momento presente del aquí y el ahora y no estar pensando en el futuro como dices qué foto voy a subir para que más adelante den más likes y si no le dan like me preocupo y eso me afecta entonces te pierdes no es lo mismo mirar un paisaje con tus propios ojos que mirarlos a través de un lente ahora hay que separar hay personas y yo lo yo lo puedo decir en primera persona que cuando viajo porque me invitan para promocionar un destino o para ya sea como bloguera o como prensa porque soy comunicadora social entonces tenemos tanto un blog de viajes como otro de turismo más informativo entonces yo soy muy consciente estoy yendo porque tengo que hacer fotos porque es parte de mi trabajo y por lo general a mí en lo personal me gusta visitar dos veces y si se puede más un mismo destino entonces primero voy hago las fotos trabajo y todo y después cuando tengo la otra oportunidad ya conocí ya tomé las fotos ya tengo todas las fotos de todos los ángulos de esta plaza voy sin el celular o lo dejo a un lado y puedo disfrutar y es otra cosa como tú dices es totalmente diferente y muy importante estas recomendaciones de que si vas a hacer dibujos si vas a hacer pintura sea la actividad creativa sea la actividad cotidiana que tú quieres realizar vívela y deja un ratito el celular habrá un momento en el cual podrás responder en el cual podrás revisar y ponerte al día con tus mensajes y bueno creo que es lo más saludable cuando alguien se atreva a hacer eso va a notar la diferencia y esperamos que con esas experiencias con estas charlas aportemos a eso esos momentos creativos como por ejemplo al capturar las hermosas fotos que publicas en instagram sientes que la conexión con la naturaleza es inspiradora qué recomendaciones podrías brindar para aquellas personas que deseen desconectarse de la tecnología y la vida urbana para pasar esta vez a conectarse con la naturaleza bueno a ver mis recomendaciones es lo que comentaba en el comentario anterior yo creo que cuando vas a la naturaleza sacar fotos de viaje etcétera yo creo que una de las primeras cosas que deberíamos pensar es eso dividir nuestro tiempo en horas del día y decir mientras esté hoy disfrutando de esta naturaleza que no la voy a poder disfrutar todo el año porque estoy viajando y esto es una es una gloria una bendición que tengo de poder disfrutar de esto este panorama estos paisajes no tener conexión a internet vale no hay nada tan urgente como para que yo sepa si un amigo de madrid me ha mandado un whatsapp mientras estaba lo que decía pues en el titicaca por ejemplo entonces yo no quiero tener conexión entonces mi recomendación la primera cuando te vas a un país no compres tarjeta de datos y decide solo usar wifi cuando estás en el hotel por la noche en vez de ver la tele subes tus fotos compartes comentario pero olvídate de lo que pasa en tu vida real en tu ciudad porque si no te vuelve a retraer a lo que es tu vida te escribe tu jefe a lo mejor en un momento dado con una mala noticia y tú ya te fastidia el viaje con lo cual es mejor no tener ninguna conexión digital con nadie durante los viajes y solo dejarse unas horas por la noche por ejemplo mira Phil que justo estos ejemplos que estás dando estos consejos ya tenemos como primero si viajamos a evitar los datos y comprar la tarjetita y simplemente conectarnos cuando llegamos al hotel pues una práctica muy buena lo otro es que si salimos de esos espacios y tenemos pues los datos algunos tienen los datos abiertos para varios países pues predisponerse a hacer el compromiso no voy a responder en ese momento o sea si salgo a disfrutar voy a disfrutar si es que voy a hacer unas fotos también de repente ponerse como un límite hago la primera foto del lugar donde estoy y luego ya guardo el celular y me pongo a escuchar al guía o yo si estoy viajando solo leyendo, mirando, escuchando lo que el lugar me ofrece otro tema que yo justo estaba practicando estos días es que le digo a mi equipo de trabajo miren mañana no voy a estar conectada por ejemplo ahí pasó ayer todo el día decidimos salir tenía justo una de mis mascotitas medio malito dije voy a salir a verlo tengo que hacer varios pendientes chicos no voy a estar salvo que es algo muy urgente me dejaba un mensaje pero es cuestión de voluntad también de empezar a entrenarse terminó el día en la noche revisé y en verdad no había ni por qué responder no había nada urgente hoy día ya con calma empecé a revisar un poquito a ver me organicé más tarde reviso creo que el ponerse horarios también por allí algún experta en esto de emprendimientos le escuché que decía yo pongo horarios con mi equipo de trabajo en la mañana muy temprano hago meditación oro me baño salgo a mirar por la ventana el paisaje que tengo pongo un libro hago algo de yoga hago mis cosas personales luego que le dediqué unas dos horas de la mañana a ese punto empiezo a revisar revisar mis tareas ya profesionales y empiezo a trabajar no empiezo a ver las redes sociales temprano porque te capturan que responder mensajes y te quita la productividad por lo general en la mañana más frescos estamos más creativos más productivos ella a partir del mediodía o más a partir de la una o dos de la tarde es que empieza a responder mensajes a conectarse y trabaja de esa manera con su equipo entonces aprovecha las mañanas de productividad y creatividad entonces creo que tenemos aquí varios consejos que pueden ser prácticos y obviamente uno muy importante es incluir en tu agenda de tu vida cotidiana momentos para conectarte con la naturaleza para salir buscar si es que vives en la urbe de repente algún parque si es que estás más cerca de zonas naturales pues darte un tiempo para disfrutar de ella ¿no? entonces creo que tenemos varios elementos que esperemos que sean de ayuda y Phil quiero retomar lo que mencionabas sobre tu libro Más Salen Desconexión Digital y ahora que estamos hablando de estos ejemplos prácticos bueno para los que estén interesados el libro Más Salen Desconexión Digital está en Amazon ¿verdad Phil? sí, sí está en Amazon y creo que probablemente lo podéis conseguir allí sin problemas perfecto entonces sé que en ese libro incluyes ejercicios y prácticas divertidas para aplicar en la vida diaria para lograr esa desconexión ¿sería tan amable de compartir algunos de ellos que se han incluido en el libro algunos de estos consejos esas prácticas divertidas? sí, claro el libro viene lo divertido del libro es que viene primero un examen de tu situación de una auto evaluación previa de tu situación de conexión para saber cuál es tu nivel de gravedad y de interconexión ¿vale? entonces vamos preguntando tu relación con las redes sociales tu relación con la familia cuando hay tabletas o teléfonos de por medio cuál es tu relación con tu pareja cuando también con el móvil etcétera ¿no? entonces hay toda una una encuesta así sobre la salud de los espacios los viajes cómo te conectas con la con la con lo digital cuando estás viviendo cuando ya acabas esa otra evaluación te das cuenta de que estás más conectado de lo que pensabas ¿no? te das cuenta pues sí es verdad que como con los amigos con el teléfono puesto en la mesa me voy al baño y me paso no sé cuánto tiempo en el baño con el teléfono o cuando mi chica me habla pues no me acuerdo de lo que me ha comentado porque yo estaba en WhatsApp y no tenía el foco en lo que me ha comentado entonces en el libro lo que hacemos son unas prácticas hay muchas prácticas ¿vale? hay como habrá 100 120 consejos del día a día pero yo me quedo con algunos con algunos que son que son para mí los fundamentales y aplicables de forma universal a todo el mundo el primero sería que cuando nos levantemos por la mañana no penséis en lo primero en abrir el móvil ¿por qué? porque cuando abrimos el teléfono y ya queremos consultar las redes sociales nos pasa lo siguiente empezamos a ver una noticia contestamos a un comentario en WhatsApp luego nos vamos a Instagram y ¿qué pasa? que retrasamos ya nuestra salida de la cama y lo más probable es que nos retrasemos 5, 10, 15 minutos y luego vamos corriendo a todo el lado llegamos tarde al trabajo no encontramos parking nos cabreamos vemos nos enfadamos con alguien cuando llegamos en la oficina porque ya te has retrasado con todo tu planning ¿no? de hecho hay gente que dice que lo que hacen hay un club de las 5 de la mañana no sé si has oído hablar de ese club que son gente como Obama o grandes grandes hombres de negocio que dicen que se levantan por la mañana e intentan hacer ahí un montón de cosas muy operativas muy eficientes ¿no? entonces yo diría para no perder eficiencia por la mañana que cuando somos más eficientes no abráis el teléfono hasta que os hayáis duchado hasta que estéis vestidos y hasta que a lo mejor estéis pues ya en el medio de transporte o luego en un momento ya donde estéis ya en marcha y luego lo mismo durante el día de trabajo evitar estar con un móvil en la mano cuando estéis en una reunión porque os perdéis toda la reunión evitar tener el teléfono en la mano cuando conducís por supuesto evitar teléfono cuando estéis con amigos porque os perdéis lo que os cuentan y luego ya diría un último así hay muchísimos ¿no? pero luego diría que en casa y con la familia hay que tener una caja de la desconexión y ahí muchas veces es complicado con los niños decirles ahora desconectamos y hay un juego que es muy divertido es que padres y hijos dejen los smartphones en una caja a partir de una hora concreta y digan a las 10 de la noche o a las 9 de la noche para que estemos en familia y podamos hablar juntos y no haya llamadas de por medio desconectemos todos juntos prácticos sencillos ejemplos que creo que se puede incluir en la vida diaria en el día a día sin ningún problema y al respecto Phil ¿cómo es un día en la vida de Phil que tienes tantos proyectos que tienes que balancear tu vida personal con el trabajo? ¿tú por ejemplo también tienes así como horarios para atender te pones límites decides dentro de tu día hacer una pausa y de repente hacer una actividad física ¿cómo se va un día en la vida de Phil? bueno no hay un día vamos a decir concreto porque lo bonito de internet es que no sabes nunca que va a pasar un día de repente hace poco tuve mucho éxito con una foto de Instagram que se viralizó en España que todo el mundo se compartía por Whatsapp por Twitter gente famosa tal pues yo esa mañana menos mal que tenía tiempo libre porque me dio tiempo a contestar a los cientos a los miles de mensajes y de tweets y de todo que se me fue un poco de las manos ¿no? entonces no puedes tener un día concreto pero sí que es verdad que lo que intento es levantarme por la mañana ducharme muy pronto y estar en estado de activo porque si no muchas veces nos quedamos a lo mejor en casa en chándal nos tiramos en el sofá vemos las redes sociales si por ejemplo eres freelance y no estás obligado a ir a una reunión pues te podemos crear ese mal abrito de levantarte y ir a tumbarte y hacer las cosas en estado horizontal yo lo que hago es que me levanto me ducho desayuno y me pongo a trabajar o por lo menos a hacer cosas como de forma activa y luego sobre media mañana cuando puedo lo que hago una vez cada tres días salgo a correr tengo un objetivo anual de cien veces por eso si habéis visto mis stories estos últimos días o a final del año pasado cada vez que salgo a correr pongo un post-it en un espejo enorme en mi casa y pongo primera carrera segunda tercera cuarta hasta que llego a final de año tengo que llegar a cien eso me obliga visualmente veo en mi casa todos los running que he hecho y eso me viene muy bien para la cabeza porque me obliga a salir a correr y esos momentos son fundamentales para estar solo no llevo el móvil no llevo tecnología solo es correr correr y cambiarte un poco las ideas y luego lo que intento es durante el día voy como tengo muchas prácticas diferentes como dices puedo tener un directo luego puedo tener una reunión con una empresa y tal intento no poner toda la semana intento repartir un poco los momentos claves reunión es importante no poner tres seguidas tener tiempo después de disfrutar y de estar con las personas con quien te has reunido no ir con prisas y eso me lo permite pues mi estatuto soy de freelance de poder un poco organizarme para no tener demasiados momentos intensos y luego de repente no tener nada en dos días ¿no? Mira que cuando yo converso con muchas personas que de algún modo se han sentido inspiradas por lo que he hecho mira es curioso y lo confieso ahora yo he logrado ciertas cosas en la vida que logré por ejemplo descubrir que el tema de los viajes me apasiona como se dice por aquí una frase no sé si por España también a la vejez viruela o sea descubrí después que los viajes de turismo me apasionaba entonces empecé a investigar un poco cómo los bloggers trabajaban en otras partes del mundo muchas referencias de blogueros españoles de Reino Unido y decidí lanzarme alrededor con paso firme de repente lento no siento tanta preocupación tener los 10.000 20.000 seguidores pero creo que fue el ritmo adecuado que hoy día nos ha permitido hasta convertirnos en una operadora de turismo tener como una agencia consultora soy muy contenta con eso y una de las personas de mi equipo una coach me dice Lourdes pero tú tienes mucho para inspirar porque tú has logrado esto has hecho esto como emprendedora como mujer siendo freelance como bien mencionas tu Phil porque para ser freelance tienes que tener una capacidad de organización especial entonces cuando yo voy compartiendo que como a través de los viajes has logrado hacer tantas cosas a través del turismo me dicen oye que bacán porque trabajas en tu casa es mucho más relajado y digo un ratito la pregunta es que somos freelance precisamente porque trabajamos en casa como ya lo he ido adelantando Phil a veces somos más propensos a distraernos con más cosas estamos que estamos aquí de pronto me tocó la vecina bueno cuando vivía mi mami y a veces estaba trabajando yo concentrada y aparte de comprar tal cosa entonces es muy es muy fácil que te puedas desconcentrar si es que no te organizas el mismo hecho que tú dices de hoy día me quedo es que amanece un poquito con flojera y me quedo en la casa trabajando porque se jalo la laptop y desde la cama estoy trabajando no es tan productivo yo ahora lo que hago temprano me baño desayuno oro o trato hacer una meditación temprano paro para tomar desayuno con mi hija tomamos con ella vamos conversando luego hacemos un pare queremos ver alguna serie algo muy gracioso algo que nos guste vemos unos minutitos ya no estamos tratando de escuchar tantas noticias próximosamente todas son muy negativas y luego empiezo a trabajar y me voy a mi estudio y de verdad que es diferente estar sentada frente a tu computadora tu mac o el equipo que usas el ordenador que quedar en camas y toda doblada que además no es benéfico porque después terminas contracturado o quejándote que te duele la espalda de verdad que es muy muy distinto ese nivel de organización lo que dijiste Phil me gustó mucho trazarte metas personales y visualizarlas yo creo que es tu motor para ir siguiendo adelante y bueno yo quiero pasar ahora a hablar de otras de tus pasiones Phil que son los viajes ¿qué destinos recomiendas de los que conoces o de repente qué espacios dentro de los destinos recomiendas para encontrar esos momentos de atención plena haya un lugar en particular que te gusta ir ya sea ya sea un país ya sea una región puede ser cualquier país pero me gusta estar cerca al mar me gusta no sé me gusta la playa me gustan los desiertos ¿qué espacios para ti son más propicios para encontrar esos momentos de atención plena de conexión con lo digital y conexión con la naturaleza ¿cuáles son tus favoritos? bueno a ver probablemente mi favorito por cuestiones de raíces es es la tierra de mis abuelos ¿no? yo soy francés pero de familia española me vine a vivir a Madrid hace ya 20 años me trasladé de París a Madrid hace 20 años y me compré pues una casita en un pueblo que es el pueblo de mis abuelos y era un sueño que tenía desde pequeño y quería tener una casa de piedra cerca de un río en la montaña y como lo había visualizado porque yo siempre he pensado y creído mucho en esto de la visualización creativa desde niño yo pues visualizaba lo que quería hacer cuando sería mayor ¿no? pero con todos los detalles y la casa prácticamente como la soñé la tengo hoy es una casa que tiene 100 años que he reformado que he arreglado de piedra como antigua y es una casa donde curiosamente cuando voy allí no me apetece tener el móvil lo dejo en mi habitación y no lo llevo conmigo entonces pues eso es uno de los sitios donde me gusta desconectar y sentir que ya ya no hay tanta aceleración en mi vida y luego cuando viajo pues me gustan los viajes que me cambian que me hacen cambiar totalmente el chip ¿no? he viajado he viajado mucho Asia estos últimos años como 10 11 veces ya entre Tailandia Filipinas Australia también Oceanía bueno he estado viajando mucho vamos a decir por esa zona y me encanta y me encanta porque para mí me significa un cambio tan grande de olores de idiomas de comida de paisajes que automáticamente me traslada a otro lugar y sí que he hecho ese ejercicio como te comentaba que la última vez que fui a Tailandia decidí no tener tarjeta de datos y me encanta ir por la playa y eso y ya no no conectar nada con lo que es tu mundo habitual durante todo el año pero no quiere decir que aparte de la playa y estos destinos asiáticos me encanta también volver a las raíces y ver el peso de de generaciones detrás de nuestras vidas y cuando fui a Perú me encantó porque me encanta saber el porqué de las cosas y cuando llegas a estos sitios tan maravillosos a Cusco pues cuando estuve allí con una comunidad de pescadores en el lago Titicaca y ver cómo se ha ido formando nuestra civilización de hoy en civilizaciones tan poderosas en el pasado y de aprendizaje de la vida pues a mí me da mucho respeto y vaya que esos lugares diferentes destinos donde te obligan a hacer una inmersión total en la cultura en sus territorios precisamente son un buen ejercicio para vivir el momento presente para no estar ni en el pasado ni en el futuro y precisamente esa es un poco la propuesta de Mindful Travel creo que se encuentra en los viajes el escenario ideal para poder desconectarte para poder conocer sobre todo nuevos territorios así como que retarte a nuevos lugares a tratar de entender la cultura y obviamente a disfrutar de los paisajes yo creo que la naturaleza está maravillosa y no creo que exista en el mundo que no se deje asombrar o que no pueda disfrutar de un paisaje el tema de estar en tu casita ahí cerca pues a un río o a los cuerpos de agua en general ya están lagunas ríos pequeños oasis aquí muy cerca a Lima en Ica hay dos oasis maravillosos la Guacachina y el otro es la laguna de Morón el oasis de Morón que curiosamente de esa laguna esa formación tiene la forma del mapa de Perú y llegar a simplemente admirar lo impresionante que la naturaleza también es una forma de desconectarte y estar en ese momento de disfrutar de verdad que Phil me ha encantado esta charla sus aportes y experiencias son muy valiosos estoy segura que les será de gran ayuda a quienes estén tomando conciencia que debemos ser responsables en el uso de la tecnología y que buscar espacios donde se privilegie la interacción con la naturaleza con la población local y contigo mismo contribuye pues definitivamente con nuestro bienestar físico mental y espiritual por todo esto déjame agradecerte nuevamente y por favor como despedida cuéntanos en qué proyectos vienes trabajando qué planes tienes y dónde podemos encontrarte si alguien quiere seguir tu trabajo bueno a mí me pueden encontrar en linkedin como philip gonzález en todo todo completo pero en redes sociales en general me llamo phil gonzález acabado en z ¿vale? phil gonzález tanto en instagram donde soy más activo y en twitter donde quizás soy menos activo ¿vale? yo creo que donde se puede conectar conmigo si tienes una duda incluso sobre instagram y tales en phil gonzález y bueno nada yo mis próximos proyectos este año pasado fue el lanzamiento la publicación de mi tercer libro sobre instagram que es instagram y todos sus secretos que es una guía la más completa que hay en el mundo no he visto otra guía tan completa en el mundo publicada que es un libro de 300 páginas sobre el uso de instagram de hecho hace poco carly beltran de instagramers perú me dijo que compró ese libro en perú en una librería de lima y está allí disponible en algún sitio y luego después de este libro que he escrito sobre instagram y publicado y ahora me estoy dedicando a la promoción del libro este pues me gustaría me gustaría un día escribir un libro que sea un poquito autobiográfico porque yo me escribí yo me crié en un barrio de mucha emigración en París en los años 80 y viví todo lo que son los problemas que puede tener la emigración pero no me gustaría contarlo desde un lado pues así triste oscuro y tal pero contarlo desde un lado positivo pero sí contar un poco lo que fue la emigración española en Francia y un poco ahí pues hacer un paralelo con todo lo que es la emigración porque la gente que mucha gente en Latinoamérica que se ha venido a España o a Europa a buscar la vida etcétera es importante que sepamos las penurias los sufrimientos y todo lo que vivimos cuando dejamos nuestro país y me gustaría escribir una novela sobre eso una novela que sería autobiográfica con mucha carga de cosas mías de hecho que sería un éxito de verdad que te deseo lo mejor anímate a hacerlo los invitamos también a los que nos escuchan a conseguir los libros si están interesados obviamente en Instagram su material es fabuloso los libros sobre desconexión digital también yo creo que les van a servir muchísimo Filte de verdad te deseo lo mayor de los éxitos gracias nuevamente por acompañarnos y gracias a todos los que nos están sintonizando en este podcast los trabajamos con mucho cariño para ustedes podemos conectarnos pero de forma consciente responsable a través de Facebook Instagram YouTube y Pinterest estamos como placeok en Twitter como place yón abajo ok también los invito a seguir las aventuras de Benito y sus amigos mis tres gatitos rescatados en TikTok o también lo pueden encontrar como placeok pasen por nuestra web www.placeok.travel en donde encontrarán experiencias e infoproductos Mindful además de nuestra Mindful Academy y a sintonizar los futuros episodios de Mindful Travel Viajes con Sentido el podcast de Placeok recuerden tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece bye bye y buenos viajes bye Phil gracias gracias ¡Gracias!